¡Suscríbete al canal! Tres veces lo mismo me dijiste a mí Es su respuesta en cada ronda Y quieres en batallas a quien pasar y que escondas No mames, no mames, que llenos de complejos Me lo dijiste a mí, deja de hablar, vato pendejo No lo entiendes, niñita Tantas reproducciones, buceo Deja de vivir de visitas Ese es el problema con ese tipo de cabrones Les molesta que tengan reproducciones Yo no sé si los vatos son tan triviales O no tienen reproducciones Porque son homosexuales ¿Por qué no somos homosexuales? ¿Es lo que me dice este vato en las instrumentales? Pero ni siquiera tú vales Porque al final de esto no claves si no sabes ¡Vale! Si no sabes, sabes que a Yejo le encajo Y ese nivel de mierda saben que yo no me rajo Yo genero trabajos Tú generas para conseguir un trabajo Ay no mames, el sexo, pues le contesto Que va a ser ese pendejo Después tras las balinas del evento Anda hablando mal de los eventos de sexo Yo hablo mal de todos porque así me sirve, imbécil Pero no lo entiende porque no tiene técnica Ese es el problema con este imbécil No le sirve ni prepararlas Por eso su rap es X ¿A poco tú tienes un chilo de reproducciones? Eres de los pesados y de los más cabrones A ver cuánto monetizas, puto ¿Cuánto te dan por 5 likes del maldito instituto? Yo me califico aquí en el parque Yo me califico en instrumentales Eventos del Destro, Rey del Parque Acabo la batalla, Destro Ya ganaste, güey ¡Dale! Chingón, ¿sí puedes? Te corres y vienen los leyes Dice que doy X estos güeyes Yo no doy X, no ante mis selles No das X si eres Y Ya lo dije por los homosexuales No lo entiende este escuinkle ¿Cómo ven? Me da risa ¿Cuánto gano un sueldo fijo Con el que el fin le invito la pizza? ¡A huevo! No mames Me relajo ¿Desde cuándo un sueldo fijo Se le llama destajo? No me importa Y eso no está mal Le grabaron en una cámara Con dos visitas y ya Dos visitas y ya, cabrón Este güey que tiene talento Con el que tiene contestación Pero no implica todo en la construcción Tú trabajas muy chingón ¿Cuánto paga Muñoz? ¡Dale! Tú ni le das chido Yo sé que tú tienes tus motivos Ellos caen al depa Y pone El que pone el depa No da para el piso Si te haces un poco contrario No seas mamón Si caen doy la comida Porque soy buen anfitrión Yo sí gano de la monetización Lancen contra Dexopi Yo con caray Difícil decisión Porque la diferencia es que a mí No me dieron un cogidón Pero no me importa Ni carnal Ponle la comida Qué buenos tacos de sal ¡Dale! ¡Dale! Por ahora Tú te cogiste a caray Presumes cogerte esa pelona Pinchas Reproducciones visitas Ya no igualan por ahora ¡Dale! No seas mamón Pietro No empieces a pasarte de mamón Que tú en la vida Vas a ser campeón Tú también quisiste traer a caray Nada más que no aceptó ¡Dale! Te trajo a tu gemelo Y le dieron una batalla Que bueno, más o menos Que me tires de eso Puto feca de tu orgullo Si me decías fue tombo Y el próximo año es tuyo ¡Dale! ¡Dale huevo cabrón! Porque eso es competencia Solamente lo hago Para marcarte la sentencia No lo entiendes que yo te pongo la lápida Si te digo por eso Es porque me das un chido de lástima Me pega dentro de fría ¿Qué quieres competir? A ser hermano Yo le gano Yo aquí voy a derretir Querías que trajera a caray Y hasta aquí Porque creías que la perra Era un super saiyajin ¡Cierra! Pégate un piche viaje No te mames Tú Ese güey te dicen que te la llevas Persona y personaje ¡Tiempo! Si más me llevo a la persona Y al personaje también Ok un aplauso para ti Para las dos que vinieron a apoyar esta batalla Yo no más le hago Ok pasamos al segundo round Van a ser 30 segundos 30, 30 Va a haber cambio de beat 30, 30 Va a ser 30, 30 ¿Cambio de beat? 30, 30 Ok Ok Este DJ suéltame ese beat Van a ser 30 segundos Arranca el lomito Arranca el lomito Completamente libre estos 30 Por la verganiza No me dices nada Y no me lo demuestras Yo veo lo que se proyecta 30 y 30 Él dice Quiero una morra Que seas 30, 60, 30 ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Esos pinches gestos ¿Qué? Póngase a rapear No empiece a mamar Wey ¿Qué? Chido Yo sé que tengo Mis rap y mis motivos Y ya me bajé Es porque No ando pegándole chido Pero veamos lo que haces ya Y te contesta Wolfito ¡Cambio! ¿Wolfito? ¿Te dijiste Wolfito? Perdón Pensé que era Lobito Pero Wolf es otro vato De otra nación Yo pensé que criticaban a Jere Porque él era el argentino ¿Eh? Ni siquiera es suficiente ¿Cómo ven? Se siente Que es un oponente 30, 60, 30 Dice este oponente Yo soy como José Joming Quiero 40 y 20 Pero sé que no lo entiendes entonces Por eso texto En corto te rompe Ese soy yo Es lo que dicen los señores Joaquín Sabina 500 días 19, 8 ¿Qué? 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 Esta madre Aguilar ¿Qué? 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 Fué Puro soy Puro soy Puro soy Puro soy ¡Saltan, salen, salen, ¡saltan arriba! Y la revienta en 3, 2, 1, ¡Texo! Enseguida les presento a Wolfito Un niño que adopte y de ellos es el más chiquito Antes Pillo era mi favorito Pero por lo que vi ahorita ni la puede clavar en el ritmo Así que el calzo son lo mismo No hay pedo con eso, tú al menos no pecas de narcisismo No, espérate, sí pecas de narcisismo Porque adentro le tiraste y justo hiciste lo mismo Ese es un error que tú deberías cambiar Que desde que yo veo mi punto de vista no está mal ¿Sabes por qué? Porque ya te lo dijo el Hans, preparas mucho Pero pa' cuando el PRI real ¡Listo! Veamos lo que hace ese güey en su disco Es 40 y 20, yo ya lo he visto O sea que el papá se coge a las del hijo Y los del hijo a su papá, corrijo Era, el hijo se coge a las de su papá Y el papá se coge a las del hijo La clavo en la siguiente, si quieres pongo el patrón al revés Y esa misma la corrijo Soy el mejor de tus hijos Eso está chido Y ya me cambié el nombre de Lobito a Wolfito ¿Por qué no dijiste lo mismo con potencia y pote, chico? TIEMPO No se cambió el nombre No se cambió el nombre No se cambió el nombre Ok, pasamos Para ese beat, para ese beat Sigue siendo potencia Sí, güey, ya Se puso el botón y la acción Se puso el botón y la acción Se puso el botón y la acción Sigue siendo potencia Sigue siendo potencia, güey Vamos al tercer round Van a hacer cuatro entradas a Capela Y luego se suelta el beat Cuatro entradas Pero no lo suelta tanto porque se baja M.K. Ok, gente, silencio, silencio, silencio Quiero completamente atención aquí adelante Tremendos pezones, Fins Llega, silencio, gente Ok, gente, silencio Esto en serio Su también, ya callad Ok, cuando quiero El pillo dijo No lo sueltes tanto porque se va Es lo mismo cuando dicen Me prestas tu baño, sí Pero no te lo vayas a llevar Pero es tan pendejo Mi compa Calpuñetas Que ese güey le dice Tienes baño en él, meamos en la maceta Sí, Gerral, de hecho, en mi casa orinamos en la maceta Porque somos tan ecologistas que sembramos árboles y le estamos ayudando al planeta Me tiraste al fin y al pillo Eso me da una pequeña idea De que justo se te acabaron las ideas o no quieres dar pelea Es que no seas mamón Yo quería disfrutar de lo que me tiraste en las anteriores rondas De freestyle real en esa ocasión Pero como es tan ecologista este mamón Va a ir a redes sociales y va a poner campaña de ecologistas en TikTok De hecho sí, voy a poner campaña de ecología en TikTok Para hacer que lo pueda ver cada uno Y si se une cada seguidor Tal vez podamos plantar un árbol en San Juan Bosco Y otros en Nueva York Y así hacer del mundo un lugar mejor Ni tienes visa No te mames Ir para allá No puedes También haces TikToks en las redes Y dice Vamos a mandar un globo a la luna Con todas las fotos de ustedes Eso sí, eso sí no es cierto Lo que acaba de decir Lobito Porque cuando dije lo del globo Me dijo No te lo puedes robar la luna Como en mi villano favorito No mames wey No tengo que ir yo al gabacho Para plantar árboles Eso lo pueden hacer otros ¿Y qué wey? ¿Tú sí tienes visa porque viajas a San Juan Bosco? Tú vienes de Washington ¿Qué estás mamando? ¿Por qué me haces gestos wey? Disfruta la batalla Vamos a darnos Claro que yo no puedo estar viajando Pero tampoco voy a decir Que voy a ir a Nueva York A plantar un árbol Güey, es que neta Mi pregunta es ¿Cuándo dije que yo iba a ir a Nueva York? Dije que yo sembraba uno En San Juan Bosco Otros allá Y se hacía un mundo mejor O sea, por favor Pon algo de atención Pero se ve que le faltó Lectoescritura en su presentación ¡Suéltame ese beat, DJ! Ok, quedan cuatro Están los contín Vamos a darle 3, 2, 1, dale Ahora chido albercazo Vamos a darnos Tú no traes nada Para lo rapeado El pedo no es que nosotros Árboles plantamos El pedo es que todo el mundo A ti te haga caso A mí me haga caso Es lo que tú me dices, pana Yo no planto árboles Yo planto jara Y si no me crees Estás muy equivocado Porque hasta en esta liga Yo soy de los sembrados Ey, papá Yo sí que le voy a dar de paso el agua Justo ahora de eso te voy a tirar Así que aguanta la bala Que yo tengo al rapear Acuérdate que hasta la planta Se puede ahogar Pero eso sería fácil Yo estoy salvando la planta Justo como en Wall-E Dame la planta Pero este hijo del data Me pasó la marimala Ey, no, no te entiendes, hermano Por eso es que yo lo veo Y digo no trae nada Pa' lo rapeado El texto solo está mamando A William Monster Inc Lo hicimos a robot De un cuadro A robot De un cuadro Yo me salgo del cuadro Y me siento robot Porque justo en la lengua Lo estoy colocando Y así sin un árbol Ya hice un mundo mejor Yo sé que no propones Pendejete Por eso es que tú no lo entiendes Claro que robots Este pendejete Baby Vegas Me llaman así desde los 20 Cierras No tienes ni 17 Entonces cierra lo gente Con referencias de 20 Espero que lo comprendas Que no soy robot Pero nací para ser leyenda Tiempo Gente, un aplauso Esta fue la última batalla Vamos a pasar al veredicto de los jueces Una chicha es bien Dios, que te totas Jueces Jueces, benedicto En 5, 4, 3, 2, 1 Pasa de eso